Bajo la tormenta Del noble cielo azul Yo veo en tus ojos Suspiras de anhelo Entre mil espejos Que te ven nacer La sombra del farol Se apaga Siento que voy a morir Si tú no estás La sombra del farol Se apaga Siento que voy a morir Si tú no estás Angustia De un gran amor fugaz Me vuelve a embriagar el alma De tanto penar Su recuerdo Vive y vivirá Morirá conmigo Si tú no estás La sombra del farol Se apaga Se apaga Siento que voy a morir Si tú no estás La sombra del farol Se apaga Siento que voy a morir Si tú no estás Si tú no estás Angustia De un gran amor fugaz Me vuelve a embriagar el alma De tanto penar Su recuerdo Su recuerdo Vive y vivirá Morirá conmigo Si tú no estás Si tú no estás Más 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 Gracias.